El jurado calificador de la duodécima edición del concurso de dibujo que cada año organiza la Asociación Santo Ángel de Policías Nacionales entre los alumnos de los diferentes centros escolares del municipio dio ayer a conocer las obras ganadoras de 2012. La encargada de dar a conocer el fallo del jurado compuesto tanto por miembros del Cuerpo Nacional de Policía como de profesores de la Escuela de Arte, pintoras como Amalia Navarro y representantes de la Corporación Municipal y Caja Murcia, fue la concejal de Cultura Anamás que destacó el nivel de las obras ganadoras y la imagen positiva que tienen los menores de los policías y de su trabajo. A mí me ha llamado la atención que los escolares destacan sobre todo la proximidad, destacan la cercanía y destacan también la confianza. De hecho hay un premio especial, un premio extraordinario que tiene que ver precisamente con ese mensaje. ¿Cuál es el mensaje que transmiten los niños? Pues la Policía Nacional se encarga de custodiar, colaborar, prevenir, proteger, nos da seguridad, se encarga de controlar, de investigar, de ayudar, de informar. En definitiva esto es una magnífica noticia con el lenguaje infantil diríamos que para los escolares de Orihuela está muy claro que la Policía Nacional está dentro de lo que podríamos llamar los buenos, así que hay que felicitarles por esta magnífica iniciativa. En total se han presentado a esta edición del concurso de dibujo de la Asociación Santo Ángel 2.600 trabajos por parte de alumnos de diferentes ciclos de 21 centros educativos del municipio. Esta duodécima edición ha contado con la participación de 21 colegios de Orihuela y Pedanías, ha habido unos 2.640 dibujos que mirar, que estudiar y que catalogar y luego puntuar, que ha sido muy difícil porque hay algunos con mucha calidad, e incluso ha habido esa mención especial por un empate casi prácticamente a puntos. Quiero darle las gracias a Caja de Murcia que por su patrocinio se puede llevar a cabo esta edición de dibujos y poco más. Mañana visitaremos los colegios de los alumnos que han ganado y que son participantes de primeros, segundo y tercer ciclos, o sea entre 6 y 11 años y efectivamente reflejan de un modo bastante digno la función policial. Los ganadores y los centros a los que pertenecen recibirán un premio por parte de Caja Murcia, entidad patrocinadora de este certamen.